Bien, he estado mucho tiempo parado, pero bueno, eso ya quedó atrás. Ahora estoy con todas las ganas, todos los ánimos de volver a empezar, de hacer las cosas bien. Y bueno, como lo dije, creemos que tenemos un gran plantel, muy buenos jugadores también. Y a Henry también que se sienta en casa, que todos lo vamos a apoyar a él. Y somos un grupo, ¿no? Que eso es lo más importante para todos nosotros, demostrarnos el apoyo dentro y fuera de la cancha también. Y de a poco, ¿no? Yo creo que puedo volver a la selección, pero obviamente esto es paso a paso. Las cosas se van a ir dando, pese a los minutos o los partidos que vaya a jugar. Y bueno, estoy con la ilusión de hacer las cosas bien y de representar al club de la mejor manera. La idea que tiene el entrenador es muy interesante para todos nosotros, que tenemos un muy buen pie, todos en sí. Y bueno, yo me encuentro bien físicamente, me he estado preparando muy bien. Ahora estoy entrenando.